Hola, buenas tardes y bienvenidos al canal de personas desaparecidas, crimen y asesinato. Y les habla Fernando. Una vez finalizado el video, si les gustó, suscríbanse a este canal. Tendrán la oportunidad de compartir nuevos videos basados en esta temática. Agradezco ya también por la gran acogida que sigue teniendo en mi libro, El Otro Dio, La Historia de un Psíquico basados en Hechos Reales. Es un libro que nos atrapa de principio a final con interesantes capítulos. Entre ellos menciono, con anterioridad que lo había escrito, un gran acontecimiento que iba a ocurrir a nivel mundial, de una gran epidemia, una plaga, que iba a traer muerte. Y se refería a lo del coronavirus que está sucediendo ahora. Por eso este libro está teniendo gran aceptación internacional. También tiene otros temas o capítulos. Entre ellos hay una mini reseña de biografía, la participación en los crímenes que participaba o colaboraba con la policía, temas místicos, casas encantadas, los amigos imaginarios, los espíritus malignos y las profecías. Para quienes han adquirido el libro, les decía que está disponible en Amazon.com y podrán adquirir ahí mismo el e-book. Sin más preámbulo, le diría el comentario que voy a realizar en el día de hoy sobre un suceso ocurrido en Denver. El monstruo de Denver, Chris Walsh, quien mató a su mujer y a sus hijas. Este hombre estaba en rámite de divorcio con su esposa, pero él tenía ya una relación oculta con su compañera de trabajo, tenía a su amante. No se sabe si la amante participó o dio la idea de que él actuara de esta manera. Pero a lo que voy es que una persona muy apuesta, con una profesión y muy bien hablado, incluso él hizo entrevistas en algunos medios de prensa, y incluso los vecinos no se imaginaban a quien tenían al lado, porque él luego, durante la desaparición de su mujer, como que ella se había ido porque habían tenido una discusión, que ya había llevado a sus hijas. Cuando esa noche, en la madrugada, él primero había matado a su mujer y luego mató a sus hijas. Es un caso, porque es muy reciente, que no hay palabras, porque primero, bueno, que mata a su mujer y luego a unas criaturas. Y con qué frialdad actuó ante los medios de prensa, ante la policía, ante los vecinos, como que si no había pasado nada, como que su mujer se había ido. Bueno, yo ahora les dejo, y así con el comentario, de este suceso tan lamentable ocurrido en Denver, Estados Unidos. En la noche, en la madrugada, el 13 de agosto del 2018, es cuando Chris Watt realiza el crimen. Chris Watt trabajaba en una compañía de petróleo, y su mujer, Jain, estaba embarazada de 15 semanas. Esa madrugada es cuando tiene una discusión con su mujer, y él decide matarla, luego matar a sus hijas, porque ellos estaban en trámite de divorcio, estaban separados. Ante la sociedad, era la pareja perfecta, pero no se sabía lo que ocurría detrás de las puertas, es decir, en su hogar. Como le decía, Chris trabajaba en la compañía de petróleo, entonces, para deshacerse de los cuerpos, lleva el cuerpo de las niñas y los sumerge en los tanques de petróleo, y a su mujer la entierra a pocos metros de ahí. El próximo día, su mejor amiga y vecina, Nicole, es quien le pregunta a Chris sobre su mujer, Jain, porque estaba preocupada, como no la había visto, y la llamaba por teléfono, no contestaba. Jain tenía problemas de diabetes, y esta vecina y gran amiga pensó que le podía haber pasado algo, o le haría falta la insulina, o podía haberse desvanecido. Pero él siempre actuando de manera muy fría y natural. que nada. Entonces, ya cuando esta vecina decide llamar a la policía. Luego la policía la entrevista a él, y él actúa siempre de un comportamiento normal y frío, como si no haya pasado nada. Al próximo día es cuando él realiza entrevistas a algunos medios de prensa, y su comportamiento es extraño ahí. Según los psicólogos, cuando una persona es acusada, sobre todo en casos de crímenes, su comportamiento es morderse los labios hacia adentro. Y es un comportamiento involuntario. Se dice es cuando está mintiendo. Porque a través de las cámaras, es decir, en la entrevista él decía que su mujer se había ido con sus hijas, y pedía que regresara. Ahí es cuando estaba mintiendo y seguía cuando normal. Luego fue hacer las declaraciones a la policía. En las declaraciones sale que él tiene una relación oculta con su compañera de trabajo, Nicole Kessinger. Esta mujer, en principio, también fue acusada y entrevistada, porque no se sabe si ella tuvo que ver algo con el crimen de Yain y las hijas. Son hipótesis y teorías que se hablan, pero no hay nada confirmado si ella participó indirectamente en este suceso. Como en todos los casos, Cris era el primer sospechoso, porque fue la última persona que dejó de ver a su mujer, a Yain. En las declaraciones, él aseguró haber matado a su mujer y enterrado, lo mismo que mató a sus hijas y que la sumergió en los tanques de petróleo. Esta confesión lo llevó a juicio. Fue condenado a cadena perpetua. No se sabe si la amante tuvo que ver en esta participación, directa o directamente. Jamás se supo y creo que jamás se va a saber si ella dio una idea o le sugirió a él que se deshiciera de su mujer y sus hijos. Según la policía, él realizó este crimen porque quería casarse con su amante. Estos son hipótesis y teorías de la policía, de que él mató a su mujer y a sus hijas para casarse con su amante. Pero eso no está nada confirmado y aclarado. A lo que vamos es que un hombre con buena presencia, estatus social, ¿cómo te ibas a imaginar que iba a realizar algo tan cruel? ¿Cómo pudo actuar ante la media de prensa, los vecinos, la gente, un comportamiento normal? Y pensar que unas horas antes se había desecho de sus hijas y de su mujer. Por eso se le dominó el monstruo de Denver. Chris Walsh es un suceso que es muy reciente y que impactó a la sociedad. También trascendió fronteras, la noticia. Fue con redes sociales y en medios de prensa. ¿Por qué? Un hombre que no te ibas a imaginar de ese nivel, muy bien hablado, muy bien expresado. ¿Cómo pudo llegar a ser eso? Hacerse su mujer de esa manera, incluso estando embarazada. Y luego de sus hijas. Cuando él hablaba en las entrevistas, él hablaba de las niñas, nunca se refería a mis hijas. Él dice que se llamó mucho la atención cómo se expresaba él. Fuera del comportamiento, de las expresiones cuando él se mordía los labios hacia adentro. Eso fue todo estudiado y analizado y se daban cuenta que estaba mintiendo. Bien, se le gustó este comentario. Espero que me sigan otros videos basados en hechos reales de personas aparecidas, crimen y asesinato. Esto fue una síntesis de lo que sucedió hoy en Denver. No profundizo porque es muy fuerte. A mí al menos me llega mucho, me afecta. Porque te dan, la verdad, te dan ganas de matar a esta persona, pero con eso no haces nada. Él está entre rejas ahora, pero le quitó la vida a una mujer y a dos niñas, a dos criaturas. la imagen, es decir, daba una imagen ante la sociedad, pero detrás de ventanas y puertas ocurría algo peor. Tenía un comportamiento de una persona bastante fuerte. Bien, si les gustó, como les decía, suscríbanse en el canal y espero que me sigan en nuevos vídeos. Que tengan un buen día y que les habló Fernando. Hasta pronto. ¡Gracias!